¡Mujeres que quieren! ¡Coco! ¡Mujeres que quieren! ¡Coco! ¡Mujeres que quieren! ¡Coco! El hombre cuando lo votan, dice que fue el que votó El hombre cuando lo votan, dice que fue el que votó Y en el fondo se siente abargado, porque sabe que ya no votaron Que la hembra no se la quitaba Esa mami que perdió En el fondo se siente abargado, porque sabe que ya no votaron Que la hembra no se la quitaba Esa mami que perdió Que no quería la hembra, que por eso la dejó Que no quería la hembra, que por eso la dejó Que se siente mejor solitario Con la boca tu triste una cosa Y en su cara se nota muy triste Yo sé que tú estás dándole mente Esa mami que perdiste Con la boca tu triste una cosa Y en su cara se nota muy triste Yo sé que tú estás dándole mente Esa mami que perdiste Y esto le pasó Al señor Ascana Yo sé que tú estás dándole mente Sí, 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 sí Sí, sí, sí Aunque digan que tú eres un papi bueno A usted lo votan Que tú eres el macho que gusta A usted lo votan Que tú eres un papi de nylon A usted lo votan Que tú estás bueno, que tú estás bueno A usted lo votan Que tú eres el que más consigue A usted lo votan A las mujeres le están quitando los hombres feos A las mujeres le están quitando los hombres feos Tú estás loco A las mujeres le están quitando los hombres feos A las mujeres le están quitando los hombres feos Un consejo le voy a dar a todas las mujeres Un consejo le voy a dar a todas las mujeres Cuando su marido llegue, te dé mucho cariñito Su comida está en la boca, picártelo a besito Y estrujelo, abrácelo, apriételo, muérdelo Téselo, temorelo, apriételo Cómaselo, pastillelo De la F517 que tiene cara Pártelo un poco Sé que hay que te gusta Ay, pero, ay, ay, la vez Pártelo un poco ¡Sí! 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 Félame ¡Sí! 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 Aunque diga que tú eres un papi A usted lo bostán Que tú eres el que tira tela A usted lo bostán Que vuelve locando a las mujeres A usted lo bostán Que tú eres el que está acabando A usted lo bostán Dale mente y analízate A usted lo bostán A las mujeres le están quitando los hombres feos A mí A las mujeres le están quitando los hombres feos A las mujeres le están quitando los hombres feos A las mujeres le están quitando los hombres feos Un consejo le voy a dar a toditas las mujeres Cuando su marido llegue, le den mucho cariñito Su comida es en la boca y dándelo a besito Y estrujelo, abrácelo, apriételo, muérdelo Déselo, depórelo, maltrátelo, cómarselo, pastíllelo Dele un besito y si siente que tiene calor, pártelo un coco Agárrese el coco, le quita la chapa, te bebes el agua y te come la ma Masa masa masa, masa masa masa, masa 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 Gracias.